Desde las faldas del cerro de la silla Monterrey, te saluda, mucho gusto, yo soy Toño y soy cero positivo. Con eso de que a nosotros nos dejan en inactividad obligatoria, más no voluntaria, pues a mí me dio por la onda de la meditada y pensando, pensando, se me ocurrió que se videograbara la evolución de la enfermedad, fueran cual fueran mis condiciones físicas. Esto no es morbo, señores, es pura vanidad. Y yo creo que estoy aportando algo positivo a la causa mostrándome tal como me siento. Ni me siento angustiado ni me siento enfermo. Si yo sé que soy cero positivo es porque me sentenció una tal Elisa, que dicen que es imparcial, pero yo me siento tan fuerte como un burro. Y yo no me voy a dejar enfermar antes de tiempo por la angustia de un futuro que no existe ni para mí, ni para nadie. Últimamente, como dice la canción, el que se queda, se queda llorando, el que se va, se va suspirando. Eso espero. Lo único que tenía que decir es que hoy, primero de septiembre, peso 65 kilos. Tu agua de plata me ilumina, me envuelve, me chupa, me apieta, me absorbe, se desborda al instante el límite para caer disueltos en el agua que empapa mi flaca piel textil en tu porcelana. Hola, les presento a Francisca alias Paca, mi amadísima amiga que se ha convertido en mi compañera inseparable en las últimas semanas. Antes yo quería salir a trabajar, ahora ya no, porque Paca alias Francisca, Francisca alias Paca, me absorbe el 100% de mi tiempo y de mis energías. Pero no importa, porque ella se ha convertido en mi soporte para desahogar todo el peso que traigo encima. Esta maldita diarrea me ha quitado 12 kilos en un mes. Entonces, yo me siento a levitar. Por causas técnicas de fuerza mayor, hoy no habrá espectáculo. Me acabo de librar de una pulmonía. Hoy, 30 de julio de 1995, pesó 46 kilos. Paca alias Paca, mi amadísima, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.